Esta tarde nos encontramos con el Dr. Sergio Salita Valdés, que viene a compartir con nosotros un café con el tema del impacto jurídico del experticio médico legal. Doctor, ¿qué usted piensa del procedimiento? El experticio médico legal es un procedimiento de mucha utilidad para la justicia, porque en el mismo se van de una manera metodológica a recoger las evidencias y a extraer las conclusiones que son las que van a permitir llevar un informe que sea conciso, que sea preciso, que no tenga amigüedades, que permitan aclarar asuntos de índole médica que tienen importancia jurídica. De esa manera, tomando en cuenta que nuestro Código Procesal Penal exige de la presencia de las evidencias, y evidencias que sean sostenibles, que sean creíbles, que sean objetivas, que sean firmes, pues nada mejor que un experticio médico forense hecho con toda la rigurosidad que la ciencia obliga a hacer. Y una vez que se tienen estos datos, entonces la justicia cuenta con una documentación, con unos datos investigados, que también han sido interpretados, acorde con el rigor del método científico. Y esto es un gran aporte al momento de determinar a veces culpabilidad o no, o grado de culpabilidad, y también para diferenciar cuando en casos de agresión, de muerte, ha habido una intención, es decir, que se ha tratado de un feminicidio, de un homicidio, si ha sido una situación accidental, o si, por el contrario, lo que tenemos es una muerte natural o un daño que no responde a lesiones físicas, químicas, ni biológicas, intencionales. Muchas gracias, doctor.